Soy Judith Félix, abogada de migración y hoy hablaremos sobre un tema que está en el tapete que muchísimas personas me lo preguntan, mucha gente va a mi oficina que han sido afectadas por este tema y es el siguiente, ¿es legal que el oficial de inmigración en los Estados Unidos revise mi celular? ¿Qué consecuencias puede tener esto para ti? ¿Puede ser positivo o puede ser negativo? Bueno, hablando de este tema en específico señores, les cuento que cuando el oficial de inmigración te pide, oigan bien, te pide tu celular, ¿es opcional entregárselo o no? No es una obligatoriedad, más sin embargo la recomendación es que lo entregues, ¿por qué? Porque por una negativa y por cualquier otra cosa que surja, te puede negar la entrada a los Estados Unidos, tienen plena discrecionalidad y plena libertad de pedirte el celular, ¿por qué? Porque tú estás entrando a su casa. Entonces, ¿qué persona que entre a tu casa? Tú no le vas a pedir explicación, ¿verdad? Tú deja entrar a tu casa a quien tú quieras, por eso es que yo digo que el hecho de que tú tengas una visa impresa en el pasaporte no quiere decir que tienes garantizada la entrada a los Estados Unidos o cualquier otro país. Entonces, hay muchos casos, como por ejemplo, yo le digo el caso del del barrio, señores, lo que le pasó a este cliente. Miren, eso podemos hacer un caso resuelto de eso, chicos. Vamos a ver si hacemos un caso resuelto de eso. Miren qué le pasó a este cliente. Este cliente va a mi oficina, histérico, va a mi oficina casi llorando, avergonzado, me dice, Judy, ¿qué hago? Y yo, pero cálmate y cuéntame lo que pasó. Dice, bueno, mi novia me votó, se metió con otro del barrio y yo, despechado, yo tenía ya un viaje programado que iba a durar 15 días, despechado, subo una foto a Facebook, un selfie. Los muchachos ese día se inventaron un zancocho y cerraron la calle en el barrio y yo me tiro un selfie con todos los muchachos atrás y la olla de zancocho grandísima y pongo en el Instagram, aquí, con los muchachos, mi zancocho de despedida. Goodbye, DR. Nos vemos. Hasta nunca. Hashtag, New York, New York, allá voy, new life, nueva vida. Mira, ay, señores, adivinen qué pasó. Cuando ese señor entra, cuando ese señor entra a los Estados Unidos, el oficial le dice, ¿por cuánto tiempo usted viene? Ah, no, yo vengo por 15 días. Ah, ¿y cuál es su nombre completo? ¿Cómo está usted en las redes sociales? Présteme su celular, papá. Ah, tenga. Cuando el oficial abre el Instagram y ve esta foto, él despidiéndose del zancocho de despedida, ¿cómo que él se va? Porque se lo quería hacer de maldad a la novia, a la ex. Era para que ella pensara que él se iba porque ella se había metido con otro del barrio. Como dice el refrán, lo querían brillar y salió brillado, fue así. Quería brillar y salió brillado, bueno, algo así. El hecho es que ese señor duró una hora y media en el cuartico. ¿Y cuánto usted trae de dinero? 500 dólares. 500 dólares para 15 días. Sí, porque mi tía, yo me voy a quedar en casa de mi tía y mi tía me va a dar algo de dinero. Ah, su tía le va a dar dinero, entonces usted va a trabajar con su tía en el salón de belleza que ella tiene. No, 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 nada que... Y se puso nervioso y empezó a sudarse, hombre, y se puso histérico, denegada a la entrada a los Estados Unidos. Patra, señores, porque él hizo ese bulto del zancocho de despedida en sus redes sociales. Nos tomó un año y medio ese proceso, que él pueda nuevamente recuperar su visa. Y ustedes no se imaginan todo lo que tuvo que pasar. Entonces, la respuesta es a esto, mucho cuidado con lo que se sube a las redes sociales, con lo que usted escribe en el WhatsApp. También me pasó con un ingeniero que iba a Puerto Rico. Ustedes saben que en Puerto Rico, después que pasó el huracán María, pues estaban contratando muchos ingenieros para que vayan a asesorar. No hacer el trabajo, sino asesorar y le pagaban aquí. Sí, pero ¿qué pasó? Que este ingeniero abusó de las veces que entró a los Estados Unidos. Entró más de ocho veces en un año y duraba dos semanas. ¿Qué quiere decir? Que estaba viviendo más tiempo allá que aquí. Entonces, cuando le piden el celular, porque se encuentran raro, tantas entradas, porque usted puede entrar ocho veces, no pasa nada, pero no durarme más de cuatro días, tres días, cinco días. La clave está en el tiempo que usted tarde. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, ingeniero, es verdad que a él le pagaban aquí. Ustedes saben que Puerto Rico es sumamente complicado para los dominicanos. Esos oficiales son que ustedes no se imaginan, y más con nosotros, con los dominicanos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que cuando le pide el celular, él ve que tiene conversaciones con la empresa boricua y que le esté explicando, no, sí, yo voy para allá y prepárenme tal plano y prepárenme tal cosa, que voy para allá, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Resultó ser, miren qué casualidad esta, señores, que por una de las ocho veces que él entró, la transferencia de la cuenta de allá, la cuenta de aquí, no llegó. Y él le dice, mira, no llegó la transferencia, le escribe, ayer no llegó la transferencia a mi cuenta de Dominicana. Y le decía, no, pues no pasa nada, ven a buscar un cheque y tú te lo llevas en efectivo. Ahí, ahí, allá, ahí mismo, frito. ¿Por qué? Porque cobró allá. Y como cobró allá, ya eso se convierte inmediatamente en trabajo. Con una visa B1-B2. Así que ojo con eso. Otra cosa. Las mujeres. Las mujeres que van a hacer delivery. Que tienen su novio. Y van a hacer un delivery para allá. Pero venga acá. ¿Y cómo así que usted tiene aquí más de nueve entradas en un año? Sí, pero fíjese que yo lo que duro es una semana, duro tres días, duro cuatro días. ¿Y qué es lo que pasa? Que tengo a mi novio aquí. ¿Y quién le paga todo eso a mi novio? Eso es válido. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa? Que la niña pone uñas aquí. Tiene un centro de uñas. Y en la conversación ella tenía un un itinerario de citas hecha para poner uñas allá en Miami. En el salón de una amiga. Ya ustedes saben cuánto cuesta poner unas uñas en Estados Unidos, ¿verdad? Que no es como aquí. ¿Qué significa? Trabajo. Estaba trabajando allá y le cancelaron la visa. Hubo que hacer todo un procedimiento y lo peor de todo fue que después el novio la dejó, señores. Se quedó sin pito y sin flauta. Entonces, ese es otro inconveniente que usted tiene que tener en cuenta. A esas mujeres, yo le digo a mis mujeres, porque yo, a mí me encanta, porque a mí me siguen muchas mujeres y yo soy muy pro-mujer y soy independiente en un sentido, pero en otro no, porque al hombre también hay que darle su importancia en todo esto, ¿eh? Hay que darle su importancia, hay que saber que como quiera son cabeza de familia, aunque nosotras seamos el cuello. Y el cuello sin cabeza no funciona, ¿verdad? Ni la cabeza sin el cuello. Entonces, es un complemento. Miren, muchas veces las mujeres se ciegan un poco cuando están enamoradas. ¿Por qué? Porque esas son las que tienen la gracia de tener visa. Pero es que la relación no es nada más de aquí para allá. Ellos pueden venir a hacer delivery para acá también. Voy a ver si una cosa, ustedes, señores, no hay necesidad de estar viajando tanto. Ellos también deben venir para aprobar el compromiso. Pero y estas mujeres que no tienen posibilidad, que no tienen visa, que los hombres se van para allá a trabajar. Y ustedes saben lo que hacen. Muchos de ellos, no estoy hablando de todos, que yo quiero a los hombres muchísimo y yo no consigo el mundo sin hombres. Pero ustedes saben lo que hacen. Eso es bárbaro. Muchos de ellos, no estoy hablando tampoco de la mayoría, muchos de ellos, la explotan. Las mujeres le paran entre muchachos, se ponen gordas, viejas, explotadas. Y no se la llevan. Ella esperándola como una magdalena aquí, como Penélope. como Penélope. Esperándolo. Y ellos, con otra familia allá. Con otra familia allá. Y ahí es lo grande. Cuando usted se entera de que ese señor tiene otra familia, y usted esperándolo aquí, esa mujer, empodérense. Empodérense. Si usted tiene, ese señor, que es su pareja, usted tiene hijos, exíjale que la pidan, porque por amor la cosa, no es por negocio, por amor, es un consejito extra. Y por último, y no menos importante, todas esas personas que viajan con visa de periodista, por ejemplo, de comunicadores, mis compañeros, de los medios de comunicación, con visa I. y de repente, le piden el celular. Y es verdad, que usted, ay, usted viene, a cubrir, una actividad que tenemos allí en el consulado, vamos a cubrir. Ah, ok. Déjeme ver su celular. Tenga. Y lo primero que ve, está lista, para el bonche, aquí en Miami, mira, de Miami, no vamos para tal sitio, ahí vamos a ir aquí, vamos a ir al molete, y vamos a ir al otro. Significa que usted está yendo de paseo, y no había ni una sola conversación de esa cobertura que usted iba a hacer. Y lo devolvieron. Porque descubrieron que el objetivo del viaje era otro, diferente, a su visa. El objetivo del viaje era paseo, cuando realmente tenía que ser cubrir actividades. Y lo devolvieron. Entonces, ojo con esto. tengan mucho cuidado. Y recuerden que el visado es un privilegio, no un derecho. Si lo tienen, cuídenlo como su tesoro más preciado, o por lo menos uno de ellos. Y si lo tienen, oriéntense. Soy Judith Félix, tu abogada de migración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca. Enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Encuéntranos en tu sistema de cable favorito y no olvides seguirnos también en las plataformas digitales de The Último Minuto. Información veraz al alcance de un clic. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Música Estás viendo. Estás viendo. ¿Qué son las cosas que averigua el oficial consular a la hora de su entrevista? ¿Qué es lo que averigua el consul? ¿Qué es lo que ya sabe el consul cuando ya usted está parada ahí frente o parado frente a esa ventanilla? Así que eso, por favor, compártanlo. Suscríbanse al canal de YouTube que va a estar este tema buenísimo. Que puede ayudar a muchas personas también en su entrevista consular. Recuerden el superchat. El superchat le dan al signo de peso, pagan. Y su pregunta va a quedar resaltada ante todas las otras preguntas que hay. Bien. Y recuerden que eso va directo a mi fundación, Fundación Amanda Valeria. Ahí está. Un ángel obrando desde el cielo. Señora, es una fundación chulísima. Muy bonita. Tiene un motivo muy especial porque mi primera bebé fue prematura. No lo logró, se fue al cielo, pero dejó un legado enorme en mí y en muchísimos niños que ahora ayudamos. Esos niños prematuros que nacen sobre el 20 de septiembre, que fue su fecha, ¿verdad? De cuando se fue al cielo hace 10 años. Y entonces del dolor, pues, me tocó sacar amor y ayudar a tantos niños. Todos esos niños que se salvan, ahí estamos entregando canastillas en la maternidad, en las diferentes maternidades, en la maternidad de Alta Gracia, por lo general. Eso fue Josué, señores, de dos libras. Y Josué hoy tiene ya seis años. O sea que Josué lo logró. Y lo seguimos ayudando, seguimos ayudando a toda esa gente, a todos esos niños. A medida que van creciendo, pues, vamos ayudándolos con los útiles escolares. Le damos cursos de emprendimiento a las madres, de costura, de pintura. Bueno, es una obra bellísima. Y Amanda, mi Amanda, sigue obrando desde el cielo. Así que todo lo que ustedes puedan aportar será bienvenido. Su pregunta queda resaltada y eso va directamente a la Fundación Amanda Valeria. Vamos a empezar a responder preguntitas. El tiempo hoy es cortito, pero vamos a empezar a responder algunas preguntas. Adelante, empezamos. Número uno. Hola, Yurin. Mi nombre es Yurin y me quiero casar con mi novia. ¿Ella es? Antes de, por favor, díganme desde dónde me están viendo. Nos interesa mucho que nos escriban de qué país, de qué ciudad, de qué pueblo nos ven para nosotros poder mantener ahí la conexión. A mis mujeres, que yo tengo muchísimas mujeres. Miren, prepárense que vamos para la parada. Mi gente de Nueva York, allá nos vemos en agosto, que Migración con Judith Félix va para Nueva York a grabar desde allá. Y vamos a estar, miren, preparando todo. Y preparen sus preguntas, que las vamos a estar haciendo completamente gratis. ¿Ok? Vamos a estar en la parada llevándoles un poco de luz migratoria a sus hogares. Así que Almázar está muy contento. Prepárate, Almázar Osvaldo, ponte en eso. Tú también, te va con nosotros. Claro, te va a quedar. Vamos a ponernos en eso. Vamos a ver, vamos a ver. Preguntita. ¿Se recuerdan el super chat, señores? ¿Se recuerdan el super chat? Tenemos a Juana, a Vato, a Juan Carlos de la Cruz, a Nainoa. Díganos desde dónde nos ven, por favor. Mi Leica, Keira, son mujeres. El grupo, miren, está fuerte, está potente, están potentes las mujeres aquí. Santa, Amalia, María, bueno, son muchísima gente. ¿Dónde están los hombres? Que no lo veo. Adelante. Buenas noches, licenciada. Espero que se encuentre bien. Escribo para decirle que quisiera una cita con usted acá en Santiago, ya que tengo una niña de 11 años, ciudadana americana, quien obtuvo su ciudadanía por su padre, quien falleció hace casi tres años. Mi hija viajó por primera vez, el cual tiene dos años que no va, porque no tiene con quién viajar. Ella quiere que yo la acompañe, pero he solicitado dos veces la visa y me la han negado. La niña quiere ir ahora en vacaciones y yo quisiera acompañarla. Dígame si usted puede ayudarme a realizar este proceso, Jennifer López. ¿Jennifer López? Bueno, aquí tenemos artista y todo, pero no es la otra, porque es la otra ciudadana americana. Jennifer, mira, cariño, tengo que evaluarte. Todo depende. Hay que evaluar si tienes más hijos primero, porque hay que evaluar si tu hija es residente o tiene visa de paseo, ¿ok? Hay que evaluar también si estás casado o si estás en unión libre, porque tenemos que evaluar los lazos que tienes aquí verdaderamente, los lazos que tú estás dejando aquí verdaderamente. Porque si únicamente es tu hija lo que tiene, se te complica más si tienes marido, si estás casada, cuánto ganas, cuánto tienes en ahorro. Todo eso es importante porque todo eso lo va a evaluar el cónsul. Entonces, ok, yo quiero acompañar a mi hija que tiene visa. Es una buena razón. Queremos ir juntas a Disney, queremos ir a conocer la nieve, que no la conocemos, queremos hacer un viaje familiar. Pero tú tienes que tener lazos suficientes, ya sean económicos, familiares o sociales, que sean suficientemente fuertes como para regresar. Porque no hay una cosa más grande que ese Times Square en Nueva York, señores, con toda esa luz y ese edificio grande y ese primo que está ahí hablándote y te dice, quédate, quédate, que lo que tú te ganas ya en un mes te lo puedes ganar aquí en una semana. Quédate, quédate. Entonces al cónsul hay que demostrarle muy bien, pero muy bien, que tú no te vas a quedar allá y no te vas a quedar maravillada con esas grandes y bellas ciudades de los Estados Unidos. Seguimos. Recuerden el superchat, señores, el superchat. Vámonos con un superchat del día de hoy. Ustedes están como tacaños. ¿Qué es lo que pasa? Vamos arriba. Saludos, buenas noches, doctora. Una pregunta. Un amigo fue acusado de un robo, pero él nunca estuvo preso. El juez lo descargó de la acusación. Por eso le pueden negar la visa, Dani y Daniel. Mira, esa es una pregunta muy buena y se va un poquito con lo que hablamos hoy. Sí le pueden denegar la visa por eso si él no lleva la suficiente información a su entrevista consular. Tiene que estar sumamente preparado. Tiene que llevar un listado de toda la documentación judicial, pero no nada más del juicio, sino nada más posterior al juicio. Que esa sentencia no se apeló, que no hubo ningún inconveniente. Todo eso es sumamente importante. Sumamente importante que lleve todo eso y que lo lleve, miren, físicamente y reciente. No es que usted tenía esa sentencia en el año 2001 cuando eso pasó o no. Tiene que sacar una copia nueva, tiene que estar certificada, entre otras cosas. ¿Ok? Y tiene que saber muy bien cómo se maneja con el cónsul. Un ejemplo, le voy a una ñapita para que no se quejen. Un ejemplo de esto. ¿Usted ha tenido algún problema judicial? Sí, señor cónsul. Yo tuve un problema judicial hace muchos años. Me acusaron de tal cosa. Yo no hice tal cosa. Y se demostró ante el juez porque yo fui descargado. Aquí tengo toda la documentación concerniente a mi arresto. ¿Usted la quiere ver? ¿Ya? Ampliar su respuesta sin abundar. Porque hay una línea muy fina entre ampliar y abundar. Esa línea no se puede pasar. Usted amplía la respuesta sin abundar y todo va a quedar, pues, más claro. ¿Ok? Eso es algo importantísimo que debe de tener en cuenta. Seguimos. Buenas noches, licenciada. Está muy bella. Dios la bendiga. Ay, gracias. Me encantan. Eso se vale también, ¿eh? Esos comentarios son muy válidos. A mí me encantan. Sigan piropiando. Siempre la sigo en sus redes. He tenido visa de trabajo tipo hoy de periodista. Y mi madre quiere que entregamos su sistema visa de turista. Ella nunca ha tenido visa. Ella es viuda y yo soltero. Y tengo buen desenvolvimiento económico. Trabajo independiente y gracias a Dios me va muy bien. ¿Qué usted me recomienda para sacarle visa a mi madre, Ramón de los Sáenz? Ramón, yo te recomiendo que primero vayas tú a solicitarla de paseo. Porque como ya tú has sido como periodista, tú has ido siempre a cubrir. A cubrir actividades. Ahora el cónsul va a evaluarte como una visa de paseo. ¿Cuál es la diferencia? Que sí va a influir, lógicamente, positivamente, que tú hayas tenido esa visa de periodista, que hayas probado la buena fe, que hayas ido, hayas regresado. Sin embargo, en esta ocasión tu solvencia económica debe ser muy buena. ¿Por qué? Porque ahora eres tú que cubres los gastos. No es el canal de televisión o de radio o el youtuber con el que tú estés. No. Eres tú. Entonces, ahora el cónsul va a evaluar tu solvencia económica. Así que vas tú primero y si todo sale bien, vas y das un viajecito con tu visa de paseo. Cuando regreses, entonces le solicitas a la madre. ¿Ok? Ya sabes. Buenas noches, licenciada. La veo desde Brampton, Canadá. Ay, mira, Canadá, Pensilvania, New York, Bonau. A ver, ¿de dónde más? República Dominicana, dice. Desde Zurich. La gente de Zurich está. Italia. Mira. Desde Italia nos están viendo. Qué bien. Desde Roma. Guau. Y Milano. Milano hay muchos dominicanos en Milano. Guau, pero cuánta gente. Qué bien. Qué bien. Seguimos. Desde España también nos ven. Recuerden el superchat, señores, que no lo estoy viendo con el superchat. Recuerden el superchat. Ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Usted le da el signo de peso. Su pregunta está resaltada y tendrá prioridad. A ver. Buenas noches, Judith. Mi nombre es Junior y me quiero casar con mi novia. Ella es ciudadana canadiense. Tenemos cinco años de relación y nos pretendemos casar. Ajá. Yo quiero saber si debo saber el idioma para aplicar para residencia luego de que me case con ella. Junior Poe. Buenísima pregunta, Junior. La respuesta es... ¡No! Canadá es uno de los países, señores, donde tú no necesitas saber el idioma. No es como Alemania, por ejemplo, que te exige que para la residencia tú sepa... ¡Ay, mi madre! Un idioma tan complicado. El que se casó con una alemana no tiene nada. Porque mire, hasta que usted no pase este examen de alemán, a usted no le dan esa residencia. Pero en Canadá es muy diferente. En Canadá de verdad que no se necesita saber el idioma, pero sí demostrar, porque los canadienses no son fáciles. Son cuadrados. Y ellos miren, averiguan todo. Entonces lo mejor es, la mejor opción es que tú tengas... Ya tú tienes cinco años de relación. Me imagino que en esos cinco años hay muchísimas pruebas, ¿verdad? De que esa relación es por amor. Pero aún así, asesórate antes de dar el paso de hacer el proceso de la residencia. Tarda más o menos un año este proceso, ¿ok? Un aproximado. Seguimos. Buenas noches, Judith. Tengo una inquietud. Se me ha perdido mi pasaporte con mi visa americana. ¡Ay, mamá! ¿Qué hago ahora luego de que lo he reportado? Es más complicado el proceso. ¿Habría algún problema con sacarlo de nuevo y mi visa? Ahí está. Señores, cuiden ese pasaporte. Cuiden ese privilegio. Si a usted se le pierde el pasaporte con la visa, usted tiene que hacerlo todo desde cero. Como si fuera la primera vez. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Ajá, así mismo. Todo de nuevo. Ir a una entrevista, buscar cartas de banco, cartas de trabajo, vehículos, propiedades. Pasar por una entrevista nuevamente. Ellos tienen que verificar que usted no vendió ese pasaporte. Y que nadie quiso salir con ese pasaporte visado. Porque si alguien quiso salir con ese pasaporte visado, el problema que tiene usted no se lo puede ni imaginar. Entonces, lo mejor es cuidarlo. Pero si ya le pasó, ni modo. Hay mucha gente, señores, que están atracando ahora muchísimo en Nueva York y hasta en Miami. Están atracando muchísimo. La semana antepasada, hay muchísima gente que se quedó sin poder viajar ahora en Semana Santa por ese tema. Porque le robaron el pasaporte allá. Y cuando llegaron aquí, un tema para poder conseguir cita en el consulado. Imagínese usted. Entonces, tiene que hacer todo como si fuera la primera vez. Y hablando de eso, voy a aprovechar ahora y voy a dar unos tips de viaje para Semana Santa. ¿Ok? Pero lo voy a dar en una cápsula posterior a cuando terminemos este video. Tips de viaje que usted debe saber en esta Semana Santa. ¿Seguimos? Buenas noches, licenciada. Me encanta verla en Esto no es radio. Ay, gracias. Mi esposo ciudadano es estadounidense. Me casé hace un mes y medio y tengo las fotos puestas en mi Facebook. Pero él no las tiene porque él trabaja en una prisión. Entonces, él no la quiere poner. ¿Usted cree que podamos tener problemas de que me nieguen la visa para yo ir a vivir con él? Angelita. Él trabaja en una prisión. Entonces, me imagino que policía o que tiene que ser algo así, ¿verdad? Bueno, si su información es, o si su trabajo no le permite tener redes sociales, no pasa nada. No pasa nada. Eso se le explica al cónsul. Y lo más importante es que te mande tu dinerito. Porque, señores, aquí se usa. Aquí ustedes saben cómo es que la mujer dominicana, si no le manda su remesa, no hay vida. El hombre que está con una dominicana tiene que saber que tiene que mandar remesa. Aunque ella tenga visa y vaya y le haga delivery allá. Tiene que mandar su remesa. Y los cónsules se lo saben de memoria que las dominicanas no cogen esa. Es muy raro. La dominicana, que quizá tiene un muy buen trabajo, es independiente, no necesita que le manden dinero. Pero, pero aún así, alguna remesa o alguna cuenta en común que él en un cumpleaños le mande. Toma, te mandé esos mil dólares, te mandé esos dos mil, te mandé esos mil quinientos. Si debe haber un regalo monetario en algún momento de esa relación, eso se tiene que evidenciar. O te mandé una caja con productos porque allá no lo venden. O regalos, o regalos que se evidencien. Bueno, señor, yo tengo cliente también fabuloso. Yo tenía un cliente, un americano que también era moradísimo de una dominicana y ella tenía visa, y él le compraba, donde él le llevaba era a la Cartier, a la Rolex, y le compraba que si su Rolex, que su Cartier, porque su posición económica se lo permitía. Pero ella subía esas fotos, por ejemplo, al Instagram, y subía esas fotos al Facebook, y el cónsul le dijo, oh, pero su esposo tiene mucho dinero, que mire lo que le compra, Cartier, y no sé cuánto. Y ella, sí, mi esposo es millonario, es millonario y me da esos regalos. Y el cónsul, cuando verificó los taxes del señor, dijo, ok, ya entiendo, visa aprobada. Entonces, debe haber, si no es dinero mensual, detalles, regalos y cosas, que se sepa que sí, que la cose por amor. Bien, bien. Después dirán que yo estoy incentivando al chapeo, pero eso es así. Eso es así, señor. Ustedes se ríen. Ah, se está riendo. Entonces, tenemos algo aquí de España. Hola, mi bisabuela es española, era española, aún tengo tiempo de aplicar para la ley de memoria democrática. La respuesta es sí, querida. La buena noticia es que se extendió la ley de memoria democrática. Se extendió hasta octubre del 2025. Y con la ley de memoria democrática hay una súper noticia, y es que ya eliminaron, algo que era completamente absurdo y del año de la pera, y es que en España se eliminó la obligatoriedad de que en las actas de nacimiento de los hijos de españoles que nacían fuera de territorio español, o sea, que nacieran aquí, tengan que llevar el estado civil de los padres. Ya eso se eliminó. O sea, que si usted es de lo que está solicitando la ley de memoria democrática y su expediente está parado porque el consulado de España le mandó a rectificar el acta donde tienen que aparecer el estado civil de los padres, ya eso no será necesario, porque ya eso se eliminó. Hace dos días, a ver, el lunes pasado, salió la resolución que se elimina tener que poner el estado civil de los padres cuando usted va a hacer un trámite migratorio de ley de memoria democrática. Así que enhorabuena España, y esto va a ser un alivio para muchísima gente que se encuentra aquí en esa misma situación, ¿ok? Así que ya saben. Señores, y como desde Chile, miren, están los chilenos también aquí, qué bien, como todo lo que empieza termina hasta aquí llegamos, Muchas gracias por el favor de sus sintonías. Recuerden el compromiso conmigo todos los miércoles a las 7 de la noche. Recuerden también que tienen que compartir este video, darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el visado es un privilegio, no un derecho. Si lo tienes, cuídalo y si lo quieres, oriéntate y contáctanos. Soy Judith Félix, tu abogada de migración. ¡Gracias!